We are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world. USA, 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 USA. Muy bien Estados Unidos, necesitó solo de 15, 16 minutos para definir. Unos goles increíbles, rápidos y buen partido, excelente. Sí, muy bien el toque. Japón nos mostró mucho la verdad, pero pues... Buena técnica. Buena técnica, pero esperaba mucho más y no, a los 16 minutos ya estaba todo el partido entregue, estaba listo. Estados Unidos muy bien, la tocaron muy bien, todo excelente. Pensaba que iba a ser más reñido el partido, pero a las finales el equipo de Estados Unidos pues salió a darle y ganamos y ganamos y llevamos la copa de nuevo. USA! Muy feliz porque USA ganó, fue muy contundente. USA es mi ídolo, ya soy de Estados Unidos. Felicidades a las mujeres de USA. En general, me siento bien. Un poco malo para mi esposa, pero en general, me siento bien. Sí, es un poco triste, pero estoy feliz. Creo que la verdadera equipo de la verdad. ¿Puedes acertar con eso? Me acuerdo. América es mejor que Japón. Es un juego de ganas. La verdad, lo dejó todo en el campo y definitivamente ganó la cúpula. Por supuesto. Cuatro goles en 50 minutos. Debería de la trip. All the way from Michigan, we can. 2,000 miles. We drove 2,000 miles for this. Definitivamente worth the ticket price. I'm so excited. I traveled here earlier in the week from New Jersey. And to be here is honestly a dream come true. This is a once-in-a-lifetime trip. And to watch the USA dominate and win the World Championship. It's amazing. I can't even explain. I can't even put into words. I can't even put into words. Fue un partido fantástico, formidable. Y estamos viviendo el sueño de USA Champions. Pues Estados Unidos dejó todo para el último partido. Y ahora estamos en los nubes campeones del mundo. I believe that we just won. 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 USA, 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 USA. Muchas felicidades a los Estados Unidos por su tercer campeonato en las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA. Hernando Bisbal reportando para NBCDeportes.com. Hashtag Mundial NBC Deportes. Y recuerda, solamente se aceptan sonrisas.